Hola mis favoritos, aquí estamos en un nuevo video Y... Bueno, bueno, voy a ver La tienda de hoy, como habéis visto en el título Seguramente, y bueno No la he visto aún yo, estoy esperando Ahora mismo para la reaccionar Y vamos a ver ¡Ostras! Nueva skin Ah, ostras Oh, oh, espera Ah, claro Vale, pensaba que era un estilo del palito Por un momento he pensado que era un estilo, pero Pues no, la verdad es que no Bueno Raro, la verdad, no esperaba que fuera un estilo Pero bueno Vale, el pico Que no tiene absolutamente casi nada que ver Pero bueno, son los mismos colores Pero tampoco, o sea, es raro A ver si sonido su bolo diferente Ah, es diferente ostras Vale Ok, esta skin Que es como la Versión fanonía del gnomo Del bonachón Básicamente y sin máscara O sin sombrero Que no me gusta tanto Pero bueno Parece demasiado tryhard para mí Vale, en tryhard O en desenfreno Este me he hecho un juego Por 800 favos bien Está bien Vale Vale, ya está Vale, ya está Ya está Guaco Cheto Me gustan los favos Los favos, bro Los tacos Y vale, bachi Bueno, está bien Pero me gusta más Por el segundo estilo este Que está como corrupto Es algo raro La mochila Lo malo es que la mochila no tiene estilo Es decir que Si te pones este estilo Mejor casi si te lo pones sin mochila Vale, es mágica Está bien Está bien Bueno, este baile Que está mirado Que pone en plan Como el símbolo De Del corredor Básicamente Hay un baile de un pase Que es el corredor Y pone aquí la imagen del corredor Y después si veis arriba A la izquierda Está bien Está bien La pirueta O dos fuentes favos En mi opinión No me lo pillaría Pero Si os gusta Pues Cheto Vale El jefe maestro Yo me lo pillé Esta esquina Está chetísimo Pero básicamente Porque es de Halo O sea Porque Básicamente O sea Quien no conozca a Halo Bueno Pues Significa que Básicamente Lleva poco tiempo Cuando va Juegos Pero bueno En plan Que yo me lo he pillado Porque es de Halo Básicamente Y porque también El diseño Me encanta La mochila Está cheta Porque es como Lo gráfico Así Vale La renegada Galleta La skin Que más vas a ver En las lobbies Lo cual no entiendo Porque no sé Por qué la gente Se pilla la renegada Si saben Que no son exclusivas Porque No O sea Cualquier persona Se lo puede pillar Vale Mato el jengibre Copio de la De la harley queen Que lo veis en navidad Está bien Pues hace soniditos Y tiene un sonido Más original Pero Vale Esta Aquí me empieza a gustar La tienda Aquí me empieza a gustar Vale Esto Bueno A mí me gusta más Así Así está bien Me gusta más quemado Este estilo Es el que más me gusta Enfadado y quemado También Vale La Artillera De jengibre El otro El otro Se ha quedado dulce Reparte un poco De miedo Navideño Y esto es Esta noche No debe ser de paz Vale Ok Referencias Un poco a villancicos Me gusta así Más Enfadado y quemado Porque básicamente Me gusta la esquina así Más Esto me encanta Porque es como el graffiti De cuando Es un graffiti De que Es como que hay un cuervo Pero tiene en plan Como para Hacer galletas Muertas Es raro Bueno Gineses Es sencillo Estaba bien En las anteriores temporadas Pero ahora Bueno Sigue estando bien En el diseño Pero tiene un diseño Un poco anticuado Vale El canta Yo me lo pillé O sea Es genial Porque si Lo hacen varias personas Suelen Varias bojes Abrafina Bastante buena La verdad Es reactiva La skin Grinch Que es No es el Grinch Pero bueno El pico Caza Caza Mecosos Aquí El Dante Ok Estoy a la deltas De los majores Del juego El pack del Joker Como no Vale El Joker Con los diferentes estilos Con la chaqueta Con la chaqueta Sin gorro La skin De Hiedra Venosa En versión humana También Mi skin favorita Rey Midas Larga vida Rey Y el yelmo completo Mi estilo favorito No digo mi skin favorita Al juego Digo en plan del pack Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien La tienda Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos El próximo día Adiós